¿Qué tal, qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cosa de Dos, en el cual, bueno, ya saben que siempre estamos hablando sobre el tema maravilloso del amor desde diferentes visiones, y en esta ocasión tengo una invitada muy especial, me encanta que me acompañe, Brenda Martínez, directamente desde Monterrey, porque ya saben que tenemos, pues aquí como que somos cosmopolitas, con personas de todo el mundo y demás, pero lo importante es que, pues, el lenguaje del amor, ese siempre es el mismo. Y vamos a hablar, Brenda, bienvenida. Gracias. Vamos a hablar ahora sobre un tema que me parece súper importante en el tema de relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tú comienzas una relación de noviazgo, comienzas a conocer a alguna persona y demás, y obviamente al principio, todos ponemos nuestra mejor carita, ¿no? O sea, siempre somos, ay, no, sí, o sea, los más ecuánimes, los más fieles, los más, o sea, todos somos lo máximo, ¿no? Sí. Pero aún así, aún cuando tenemos esta parte, pues, no tan real de nosotros, sí se llegan a ver algunas señales de cuando estás con una persona, pues, que puede ser violenta o abusiva, o sea, qué sé yo, o sea, que tenga diferentes formas de ser, muy diferentes a las que te está mostrando. Y entonces la pareja te pone en el famoso modo supervivencia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El famoso modo supervivencia para que, pues, sí le pongamos atención, ojo, porque de repente es, pues, sería fácil detectarlo, pero no queremos, nos ponemos ciegas, ¿no? ¿Qué opinas tú de este tema, mi querida Brenda? Pues, claro, muchas veces entramos a la relación con toda la ilusión, entramos a la relación con todas estas ganas de amar y de ser amados y de sentir todo lo bonito que creemos que es una relación, pero, pues, a veces la otra persona solo está mostrando, como tú bien dices, una cara, una faceta de sí mismo, y dentro de la relación te empiezas a dar cuenta de estos pequeños detalles que activan en ti tus alarmas, ¿no? Como dicen, están oprimiendo tus botones y empiezas a tener como esas lucecitas de color rojo que dices, bueno, esto no está muy encantador, esto no esperaba yo que fuera de esta manera, pero, pues, la verdad es que al final te da un cierto beneficio Y por eso te quedas ahí, en esa relación ¿Por un beneficio como qué? Pues, te da la seguridad de estar en una relación, muchas veces, ¿cuántas veces no nos han vendido de que si no seas en una relación algo está mal contigo? Claro O que ya por fin tienes a alguien, no le muevas, ¿sabes? Y no todos son... Es que ahí, ahí está el gran problema, creo que ahí empieza todo, todo este tema Sí, en realidad a veces te quedas en una relación abusiva, aún cuando estás viendo estos signos y te haces como que no pasó nada Por miedo a estar sola, o a estar sola, o sea, generalmente eso es lo que llega a suceder ¿Y por qué? Porque además tenemos, pues, este constructo social que nos ha indicado que la vida en pareja es la correcta Pero nunca nos ha dicho que con la pareja incorrecta, ¿no? Eso ya es una cosa que tiene que ver con los consejos de las amigas, de las abuelitas, de las mamás, de todo mundo Por ejemplo, mi mamá, mi mamá, es súper dada a decirte, ay, es que nadie es perfecto O sea, el hombre perfecto no va a existir Entonces, como ya te dijeron eso, pues entonces dices, bueno, tiene este tema, pero es cariñoso Pero es fiel Fíjate, a mí me ha sucedido que de repente con alguna persona con la que llego a salir o que conozco Es que ni siquiera es que hablen, ni que digan nada O sea, te das cuenta por ciertas actitudes, movimientos, los ojos O sea, ahí te das cuenta cómo es una persona A mí me tocó una persona que conocí Y hace cuenta que, pues ya lo había visto como tres veces, como tres o cuatro veces, ¿no? Y de repente, me acuerdo que dije algo, así este, ay, sí, es que voy a ver a unos amigos el sábado Y así como que hizo así el puño Y entonces yo le dije, eres agresivo Ay, no, ¿qué te pasa? Jamás, nunca en la vida Y yo, claro que eres agresivo Ojo, ojo Yo misma me dije, no, no, pues, no, ¿cómo? ¿no? Ahí vas Pues sí, efectivamente era una persona, o sea, no agresiva de intentar golpear o no sé Pero sí agresiva en general y muy celoso Muy, muy celoso Entonces, a mí luego, luego, eso que él hizo con el puño y la mirada y tal Ahí me indicó totalmente que era una persona, por lo pronto, muy agresiva, ¿no? Y esa agresividad, pues, se traducía en posesividad, en querer controlar y demás Entonces, sí sabes, sí sabes, pero nos hacemos o obviamos Sí, exactamente, obvias, porque crees que una necesidad tuya está siendo provista, de cierta manera Exacto, ajá Entonces, y a veces nos topamos con este de que, pues, es que no me pega, pues, es que no me grita, pues, es que no Pero no te habla, o sea, pasan semanas sin hablarte y de repente, ay, hola, ya regresé O sea, el tratamiento del silencio, que también es un tipo de violencia y es un tipo de que te mete en este modo de supervivencia De decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que sigue? O sea, llevo sin verlo como tres días, dos días sin saber nada de él Y entonces, tampoco fue como una despedida, nada más simplemente se desvaneció Y te deja a ti como con estos cierres que nunca logras hacer Como esos duelos inconclusos, por los cuales tú tienes baja autoestima, ya no confías, obviamente, en el amor Pues ya, o sea, porque te deja en este estado de no saber dónde estás parada, ¿no? O sea, no sé si tengo novio, no sé si no tengo novio, no sé qué está pasando, no sé si hice algo mal Y yo ya te lo he dicho y todo, y sigues con ese comportamiento Yo poder decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando para mí, te lo agradezco mucho Pero no está funcionando para mí Pero no lo haces ¿Sabes por qué? Porque regresa y sientes nuevamente esta necesidad que estás siendo satisfecha En cierta medida Es que te dejan en este estado de ansiedad tan grande Que cuando regresan, hace muchos años yo escuché algo Yo no sé si sea cierto o no lo sea, pero escuché Que en el régimen socialista, como que de repente a los niños los invitaron Como los llevaron como a un estadio Digo, repito, no sé si sea cierto, pero hace sentido con lo que vamos a platicar Los invitaron, se llevaron a todos los niños de cierta edad, de primaria Y llenaron un estadio Y entonces les llevaron ahí como que un circo Y ya se cuenta que pasaba el circo una hora, dos horas, tres horas Los niños en el sol y los niños también con hambre Y entonces, pues así como que ya casi lloraban y todo Y el mandatario, de repente, después de varias horas de tenerlos así en estado extremo Fue como, y ahora sí viene la comida con nuestro presidente, nuestro líder Y entonces sale él y los niños desde bien chiquitos O sea, los empezaron a leccionar de tal manera que cuando lo veían a él Lo adoraban porque cuando él llegó les dieron agua, pero les dieron comida, pero les dieron todo Y eso nos llega a pasar cuando se hace una relación abusiva En una relación que te pone en este modo supervivencia O sea, desaparecen por días, desaparecen por el tiempo que tú quieras Pero cuando regresan, entonces es como, ah, ¿sabes? Y es como, se crea como una adicción Este tipo de relaciones de codependencia Que no tendríamos por qué estar viviendo Pero más allá de el que te hagan ghosting, te dejen de hablar y demás Está también esta parte donde tú confías en la persona Por ejemplo, para un viaje Exacto O sea, te invitan a un viaje Ay, vamos, no sé qué, qué padre, ta, ta, ta Y de repente, o sea, se le metió el diablo Se enoja, se puso celoso O celosa, o algo pasa Entonces, imagínate que te dejen de hablar y a medio viaje Ahí es donde tú tienes que agarrar todas tus herramientas Y tienes que decir, por mí está bien Si tú no quieres disfrutar este viaje Yo vine al viaje Lo tenía de una perspectiva Más voy a disfrutar Y entonces agarras tus cosas Ahora sí que como, cuando éramos chiquitos, ¿no? Yo lo juego así Agarras tus cosas Y te vas a disfrutar Claro, pero dime una cosa Al final de cuentas Hablaste de herramientas O sea, sí tienes que tener un trabajo personal Que para empezar, si tienes el trabajo personal No caes en ese tipo de situación Pero bueno, supongamos que no lo vimos venir y demás O sea, el estar en este modo de supervivencia En este estado de indefensión Porque también cuando tú vas con alguna persona que te invita A ver, hay muchas maneras de salir de viaje Hay personas que te invitan Pero te dicen cada quien paga lo suyo Este y tal Hay quienes te invitan Y ya está todo pagado Y yo me hago cargo de todo Y todo, sí, se hace cargo de todo Pero de repente se enoja contigo Y te quedas hasta sin vuelo O sea, sí es un momento muy fuerte En el cual, claro que sobrevives Sobre todo, bueno, creo que Creo que las mujeres pues aprendemos A que somos fuertes Y que podemos sobrevivir Y que bueno, pues si te dejaron ahí en el Himalaya Regresas, habrá alguien que te ayude Yo no sé Pero el punto es como decía Juan Gabriel Pero qué necesidad Qué necesidad Porque sí es una situación bien compleja Y es una situación en la cual O sea, como que piensas Ni siquiera se lo podría platicar a alguien Lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, digo, creo que No sé, a muchos nos ha pasado de repente Que llegas a algún lugar con una persona Con la idea de que vas al viaje Algo maravilloso Y resulta que, bueno, sale fatal Sí, que sale fatal Y aparte que dices tú ¿En qué momento me metí en esto? Ajá O sea, en qué momento le pude creer En qué momento pude creer Que esto iba a salir muy bien Porque llegas al viaje Y llegas todo maravilloso Así dices tú Me pagaron todo Me insistieron mucho en que viniera Entonces, como que crees en la persona Crees que esta persona tiene buenas intenciones Que aparte te está tratando como una reina al principio Pero llega un momento en el que algo le pasó Y cambió totalmente Y tú dices, a ver, ¿aquí quién es el loco? ¿Soy yo por haberle creído? ¿O es él porque cambió de repente? Y que te quieren meter en esta parte Como tú dices de supervivencia, ¿no? Y en esta hiperalerta Que dices tú ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y a veces de empezar a disfrutar Claro que aunque tengas todas tus herramientas Y tengas todo Sí llega un momento de shock En el que dices A ver, ¿qué es lo que vas a decidir? ¿Cómo vas a confrontar esto? Y es entonces que tú tienes que saber Que independientemente de todo lo que está pasando a tu alrededor Obviamente tú traes esta necesidad Que tú crees que te están satisfaciendo Y por eso estás ahí Y tienes que ver cómo salir de esa parte, ¿no? Cómo salir de esa situación en la que te metiste Revisar tu amor propio Revisar qué heridas Porque todos tenemos heridas De nuestro niño interior Y demás Y revisar qué me está haciendo Engancharme en esta relación Y continuar Porque es que lo peor de todo Es que luego te ponen en modo supervivencia No una Dos, tres, cinco, diez veces ¿Por qué? Porque sigues en la relación Porque siempre hay algo ¿Qué es? Algo que te hace perdonar O dar una oportunidad A ver, mujeres O hombres Las mujeres y los hombres O sea, no cambiamos No es como que Ay, es que ella es este No sé, a lo mejor No es muy cariñosa Pero por mí va a cambiar Dudo que vaya a cambiar Es que él es infiel Pero por mí va a cambiar No, no va a cambiar Entonces siempre estamos como esperando Pues que va a cambiar por nosotros Y no es así Pero sí tendemos a dar segundas oportunidades Yo no digo Y quizás no se puede ser tan tajante De decir a la primera Y bye Pero sí debería de ser En Instagram Me estuvo saliendo Hace unas semanas Un hombre que está simulando Una primera cita ¿No? Entonces Hace preguntas como muy básicas En esa primera cita Y ahí luego, luego se da cuenta ¿No? De con qué clase de persona Está saliendo Y si va a haber una cita más O si esa de una vez se termina ¿No? Entonces le pregunta cosas así como Muy básicas De oye ¿Qué me puedes platicar de tu ex? Porque también Ahí te das cuenta Porque de que te dicen Es que mi ex estaba loca Es que hacía Deshacía O sea Habrá que revisar Porque hay dos locos Y alguna histeria Tienen Por lo que puede desarrollar Una relación de codependencia Donde Te necesito Para seguir con mi neurosis Y yo también te necesito a ti Entonces ahí están Unidos ¿No? Entonces con este hombre De repente Me dio risa Porque le decía En la primera cita Oye Cuéntame ¿Cómo vas con tu ex? Y él Ay mi ex Es cosa del pasado Ya ni quien se acuerde Vivimos juntos Pero bueno Dormimos en camas separadas Habitaciones separadas O sea ya no tenemos Absolutamente nada que ver Ni nada ¿Y hace cuánto que terminaste con él? Ay hace dos semanas Pero es cosa del pasado Olvídate de eso Y el otro así como La cita se acabó Y luego pregunta ¿Qué comes? Para también saber Con qué clase de persona Te relacionas O sea si desayunan No sé Refresco de cola Si desayunan ¿Qué hacen? O sea ¿Cuáles son como sus Hábitos? Para saber también Si me conviene estar con él O no Entonces Si tendríamos que hacerlo Y llevar como nuestra lista De Los no negociables Exacto Es muy importante Tener muy en claro Tus no negociables Y ahora Todos nos relacionamos Con la persona Dependiendo de nuestra herida De nuestra herida De la niñez Por eso muchas veces Es difícil salir de ese ciclo Claro Porque estamos Relacionándonos Desde una herida Desde una necesidad Cuando tú empiezas A hacer tu trabajo personal Y te empiezas a dar cuenta De muchas cosas Y no por eso Va a ser fácil decir O identificar Y decir ¿Sabes qué? A la primera va Así como este chavo Que también lo vi Que me encantó Porque cosas ¿Ah, ya sabes cuál es? Tan sencilla Bueno, porque es muy sencillo Y es muy real Y muy necesario Sí, tan sencilla Como me acuerdo Que una vez preguntaba Oye, ¿y tú Siempre llegas a tiempo A tus citas? Y que la otra persona Le decía No, pues es que Yo me tomo mi tiempo Y aunque yo siempre Trato de llegar a tiempo Me resulta Que siempre me tardo más Y el chavo así como que Súper no O sea, si yo soy Súper puntual No negociable Exacto Si yo soy súper puntual Quiero a alguien puntual ¿No? Si yo quiero Si mi palabra Lo que yo digo Para mí es de peso Yo voy a esperar A una persona Que lo que diga Lo haga Claro, claro Pero ¿Qué pasa cuando Nos encontramos en esta situación En la que nosotros Creemos amar a alguien Y que sus valores Y nuestros valores Realmente nos están compaginando ¿No? Entonces es como El poder Poner bien y claro Cuáles son nuestros No negociables Y aunque nos pongamos en ciertas situaciones En las que empezamos a hacer supervivencia A trabajar en nosotros mismos Y decir Mi paz no es negociable Hagas lo que hagas tú Como persona Por mí está bien Pero yo Voy a seguir por acá Es que sobre todo Eso es muy importante El darnos cuenta ¿Qué nos gusta de una relación? ¿O qué nos gusta de una persona? Porque es cierto Brenda Que hay personas Que te atraen por la adrenalina Y por esta manera En la que te ponen Y de repente ¿No te ha pasado? Y además Creo que si hacemos una encuesta Los hombres que tienen como No sé Como Más éxito y demás Son los que parecen los malos ¿No? O sea Si te llega un hombre Todo bueno Que te dice a todo Que sí Sí, sí, sí Lo que tú digas Es como ¿Es tan aburrido? Por ejemplo Me acuerdo de una sobrina Que empezó a tener Como el primer novio Hace cuenta A los 12 años ¿No? Y entonces Pues 12 años Estaba bien chiquita Y son novios de juguete Y entonces de repente yo ¿Y por qué terminaste con tu novio? Ay, porque nunca me besó O sea Porque no la irrespetó Ella decidió terminar Con él ¿No? Entonces Pues ahí como que Más o menos Te vas dando cuenta ¿Qué te gusta de la persona? ¿Y qué clase de relaciones Son las que te gustan? Porque también digo Habrá quien le guste Y que diga Y entre más en riesgo Me pongan Mejor Pero por ejemplo Imagínate Otra forma De ponerte En este Modo de supervivencia Por ejemplo Cuando hay golpes ¿No? Imagínate cuando empiezas Una relación Son tus primeras salidas Y demás Y ya empezó El primer empujón O ya empezó El primer manotazo O sea Y ahí es Se Me imagino Que se siente horrible Porque ya había Una expectativa Ya te habías Ya te habías casi visto Hasta con los hijos Y demás Como lo hablamos En otro programa Y de repente Es chin Pues no funcionó Pero ¿Qué será peor? Estarte aguantando Y esperar a que sigas Poniendo Te sigas poniendo En riesgo Porque el estar En modo de supervivencia Es que estás en riesgo Es que tienes que Salir como puedas Y entonces Ahí creo que es mejor Como echarte para atrás Que continuar Porque luego son relaciones O sea Son así Son realmente Un círculo vicioso Y es que fíjate Para que tengas Una pareja Es porque estás En el mismo nivel Entonces Cuando una persona Una pareja Hace algo malo Hacia ti Que tú lo sientes Como una agresión Y tú lo pones Y tú lo perdonas Tú subes Sobre esa persona Y entonces Ya no están parejos Y esta persona Que le perdonó Que hizo todo O ya empiezas A tener Esta elevación De perdonar Y hacer Y trabajar Por la pareja De modo que La otra parte Se queda abajo Y tú te quedas arriba Y es ahí donde dices Ya no somos pareja Ya no estamos En el mismo nivel Porque pareja es eso O sea Un mismo nivel Un equilibrio No tienen que ser Si a meses Ni iguales Ni nada Pero si converger En valores En los no negociables En lo que no soportas ¿No? Algún día Leía a Walter Rizzo Y entonces Él hablaba sobre Esta parte Que es bien importante De que Debes fijarte Debes fijarte Que a tu pareja Le moleste Lo mismo Que te molesta A ti O sea No nada más Que le guste Lo que te gusta Sino que le moleste Lo que te molesta ¿Por qué? Porque Por ejemplo Yo no soporto Maltrato animal Eso es imposible Pero imposible totalmente Si ya de un inicio Tú conoces a la persona Y le preguntas Oye Y te gustan los perros Y los gatos Y te gustan No Los odio con todo mi ser No puedo Gracias Gracias por participar Porque Porque imagínate Que te pongan en ese Estaba viendo Ya saben que yo me la paso Viendo Viendo Yendo Y leyendo ¿No? Estaba oyendo una canción De Grupo Firme De La Tóxica Donde le dice Que hasta el perro Te va a envenenar O sea Imagínate nomás Con qué clase O sea No ella Él a ella ¿Qué clase de De persona Te pone en una situación Así ¿No? Y luego Bueno De ahí Y derivan ya un montón De cosas Que al pasar el tiempo De esa relación Que era una relación De pareja De noviazgo Y demás Cuando ya hay un matrimonio Bueno No te quiero platicar Todo lo que llega a suceder Se exponencia todo Todo se exponencia Y entonces Cuando vemos Estas relaciones De parejas tóxicas Decimos Pero ¿Por qué sigues ahí? O sea ¿Por qué no es fácil Para ti salirte? Porque Cuando empieza Una persona A hacerle daño a la otra Y la otra lo perdona Y entonces Al perdonarlo También le regresa El daño Se vuelven a ser pareja Se vuelven a poner igual Entonces por eso Vemos muchas veces Que dices Oye Te la pasas Haciéndole mal al otro Te la pasas regresándole Y siguen juntos Pues sí Porque esa dinámica Funciona para ellos En que se ponen a cuentas En ese mismo momento Entonces nadie está Sobre el otro No Porque en muchos casos A lo mejor Yo te perdono Lo que me hiciste Pero me la voy a cobrar De otra manera Exacto ¿No? A lo mejor Ah bueno Pues ahora Si es un tema económico Ah bueno Pues ahora Por lo que me hizo Me tiene que regalar tal cosa Ah bueno Pues ahora Por lo que me hizo Va a tener que ir a la fiesta Con mi mamá Ah bueno Ahora por lo que me hizo Y entonces Te estás cobrando Pero al final Al final de cuentas Pues es una relación De tensión Una relación Donde no hay paz ¿No? Digo yo tampoco quiero Así como que Ahí el Dalai Lama Pero sí Sí Saber O tener certeza Estar con personas Que te dan certeza Con personas Que si quedas Te hablo mañana A tal hora Ahí están Y personas que ahí están No personas que de repente Desaparecen Y que luego te cuentan Cada cuento chino Por ejemplo El que fue mi primer novio En la vida También me acuerdo Que desaparecía Así Y yo desde que era Muy chiquita Supe que algo pasaba Porque desaparecía O sea Nunca logramos cumplir Un mes De novios O sea Como a los 20 días Algo le daba Y se desaparecía Y volvía a aparecer Como a los 10 días Algo yo vi extraño Corte a Muchos años después Nos reencontramos Y regresamos Claro Él tenía un tema Muy grave De bipolaridad Y así como Se me desaparecía Cuando éramos chicos Empezó a hacerlo También ya Más grande ¿No? Entonces Pues era una cosa De no poder hacer planes No, porque no sabes Si vas a estar o no No, en modo supervivencia O sea Invitas a la familia A la pedida En modo supervivencia No llega a pedirte Ni llega el anillo Ni llega ¿Qué haces? No Y me ha tocado En una ocasión En un restaurante Escuchar a una chava En el baño O sea ¿Vas a llegar o no vas a llegar? Está toda mi familia aquí ¿Por qué me haces esto? Entonces es donde dices tú Qué pesar y qué dolor Para la chava Tener que dar la cara Con su familia Con todas las personas Que invitó Porque ¿El chavo no llegó? Ay no, no, no Bueno ya está Ya está Me va a dar algo De verdad Es que Si hay que detectar Cuando algo así Estamos viviendo Si valorar Si eso es algo Con lo que podemos Seguir Pero sobre todo Es que no es normal ¿Por qué? Porque no te da certeza Porque no te da paz Porque no te da tranquilidad Y la vida es para ser feliz Y la vida es para amar Entonces yo creo Que cuando estás En una situación así Pues es importante Hacer un Un trabajo Un trabajo personal Pedir ayuda Acudir al psicólogo Acudir al terapeuta Más allá Porque de repente Cuando están ese tipo De parejas Ya que son tóxicas Es como vamos A terapia de pareja No Ve a terapia personal Primero tú Y entonces Vas a empezar A valorarte Y a atraer a personas Que valgan lo mismo Que tú Por supuesto Vales Así que Chin Llegamos al final Eso bueno Bueno El tema El modo supervivencia Pues acuérdense Que los esperamos Aquí en Cosa de Dos Siempre hablando de temas Que tienen que ver Con la pareja Con el amor Con el desamor Y con todo esto Que en el mundo Nos mueve Así que Nos vemos en la próxima emisión Cosa de Dos Gracias Música Música Gracias por ver el video.